Hola, ¿quieres otro maceradito de coco? Ya no hay ningún problema, pero es otro precio. Ah, perfecto. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos sean ustedes al Hotel El Cielo, mi nombre es Pedro. Hola, Pedro. Me dan sus nombres, por favor, ¿ya? Sí, Juez González y Fernanda de las Casas. Espera, ¿ustedes creo que ya han sido huéspedes del hotel? Sí, un par de veces. Claro, pues si ustedes dos vinieron para su noche de boda, ¿sí o no? Hasta que yo tengo una memoria maldita, y luego tú regresaste con tres chicas... ¡Ya, ya! No es necesario tanto detalle, gracias. Ah, ya entendí, ya estamos sin ganas de acordarnos de las anécdotas del pasado, o sea, los pasados pisados. Sí, sí. Perfecto. Ya, su habitación es la 201, que la disfruten, ¿ya? No tiene jacuzzi, ¿no? Ah, ¿quiere una con jacuzzi? Porque justo estoy limplando una. No, no, no. No, 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 no. Soy jacuzzi nomás, jacuzzi. Ya, más bien te doy aquí tu papel higiénico doble hoja. ¿Ah, que ya no he rozado? Ah, es que estamos subiendo de categoría, somos otro nivel, otro leve. Y también te voy a dar tu macerado de coco, con dos vasitos de cortesía. ¿Macerado de coco? Sí, ¿no sabes lo que es? Lo único que necesito es que me den su tarjeta de crédito. ¿Tarjeta de crédito? Sí. Lo tenemos, pues. Ah, no tienen tarjeta de crédito, no tienen. Uy, qué pena, hermanito. Pero sin tarjeta de crédito no hay el papel higiénico doble hoja, ni el macerado de coco, ni los dos vasitos de cortesía, ni la vaina que te conté. Sí, porque como te conté, estamos subiendo de categoría. Ahora somos otro leve. ¿Cuál es mi público objetivo ahora, ah? Deportistas, políticos, artistas, toda la crema y nada. Ah, bueno, ¿y no puedes hacer una excepción, por favor? Uy, qué pena. Se me rompe el alma, ¿ya? Pero no voy a poder. Más bien, que tengan un excelente día. Chao. Se rompe el alma, ella. Hasta que misios, hombre. Que misios. Miserables. Ay, Joel, ¿qué vamos a hacer? No tenemos ni para pagar el Hotel Cielo. Eh, tranquila, Chuquisita. Ahora que recuerdo, la vez pasada le hice la carrera a un pata y me habló de un lugar ideal para nosotros. ¡Qué bonito lugar! ¡Ah! Se ve que es bien fino, Lisa. Es lo que merece un asistente de gerencia. No puedo escoger mejor lugar para amistarnos. Reina, no te traje aquí para amistarnos. No entiendo. Señorita Centurión, traje a mi esposa para que se disculpe. Giro, adelante por favor. Buenas. Nonita, ¿qué tal? Te quiero presentar nuevamente a Rubí, Rubí, Francesca Maldini. Bienvenida. Buenas tardes, señora. La última vez que nos vimos no fue la mejor presentación. De aquí nadie me mueve. Innombrable te dice la gente. Pero no puedo ser indiferente. A tu calor, a tu mirada, a tu querer. Tere. Manolo. Sí, bueno. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien. No tienes que fingir. No, en serio, estoy bien. ¿Y eso? No, ya me olvidé de la chupasangre esa. Sí, ya me olvidé y ahora estoy bien. Sí, y ahora la maldad de Rubí está acabando con mi sobrina. ¿Qué? ¿Cómo está? Con decirte que vio una muñequita que se parecía a Rubí y la ahorcó. Pobrecita. Sí. Lo bueno es que tenemos una familia numerosa y todos la estamos apoyando. Ah, qué bueno. Así como la tuya, que ahora va en aumento. Sí, bueno. Ha venido Rodolfo, bueno, y ahora está conmigo y con mi mamá. Es cuestión de acostumbrarse, pero todo bien, todo bien. Tú lo has dicho, Manolo. Es cuestión de acostumbrarse. Luciana. Hola, Manolo. ¿Ya estás listo? Sí, ya estoy listo. Hola, Tere. Hola, Tere. Hola, Tere. Hola, Tere. Hola, Tere. Hola. Hola, Tere. Hola, Tere. Hola, ¿qué? Gracias por ver el video.